Hola, soy Roque Cardona, soy pediatra endocrinólogo y responsable de la Unidad de Diabetes del Hospital de San Juan Dadeo. La Unidad de Diabetes del Hospital de San Juan Dadeo controla más de 800 niños con diabetes tipo Ullo y otras formas de diabetes, siendo el centro de España que controla un mayor número de pacientes en la edad pediátrica. Cuenta con un equipo multidisciplinar y en base a su funcionamiento y sus resultados ha sido certificado como centro de referencia en diabetes pediátrica a través de la Red Suite, que agrupa a los centros más importantes en diabetes pediátrica a nivel mundial. La Unidad de Diabetes del Hospital de San Juan Dadeo lleva a cabo distintas líneas de investigación clínica. Por un lado, una dedicada a la prevención y curación de la diabetes tipo 1 en estadios iniciales a través de fármacos que controlan el sistema inmunológico. Por otra parte, la evaluación de nuevos fármacos y moléculas incluyendo nuevas presentaciones de insulina a través de ensayos clínicos internacionales colaborativos. Otra línea de investigación está centrada en el impacto que tienen las tecnologías aplicadas a la diabetes a la optimización del control glucémico y el bienestar de la persona con diabetes o de sus cuidadores. También investigamos sobre la medicación estructurada y las intervenciones nutricionales, tanto en relación al control glucémico como a la calidad de vida y otras variables relacionadas con la experiencia del paciente. Otra línea de investigación prioritaria está centrada en el desarrollo de un modelo de atención especializado que a través de la telemonitorización consiga mejorar los resultados clínicos a expensas de un menor coste para el sistema público de salud. Actualmente, nuestras líneas de investigación prioritaria están centradas en el desarrollo de un sistema de control automatizado de la glucosa, es decir, un páncreas artificial, a través de nuestra participación en un consorcio liderado por la Universidad Clinic, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Girona.